Dos sandillonas No le hace mal a Jordi Está rica Está rica Miren ustedes nos compramos Bueno ya empezamos a cosechar las sandillas ¿Vas a ver Nene? ¿Vas a ver Nene? ¿Vas a ver Nene? Qué bueno Las de aquí no se dan así Porque la sierra No es buena Porque Don Martín sembró ¿Ya tenemos? Don Martín sembró Y eran pequeñas va Pero miren Estaban dulces Aquí da pena comprar sandillas Porque con los carros que vienen Aquí puede ser un pez Aún De pena porque a veces Hay unas personas que vienen En Jarrito también a vender sandillas Y sale bien maguja No sirve va No sirve Entonces una vez le dijimos De una vez ábralo Pero ellos dicen Se la calamos Yo no sabía que era calasque Si es eso Ajá Le hacen un hoyo Miren Para que vos veas que A ver qué es lo que pasa No tiene mucha semilla Ah sí Pero no importa No has comido una sandilla Que no tienen Ni nada Traía De la rayada Esa es de la blanca Y aquella de la rayada Le llaman ellos De esa habías comprado Ayayito Ajá Fíjense que Hoy estamos en la casa Todos Bueno excepto a mi mamá Porque resulta Que los patojos Están malos ¿Cómo está Jordi? Está malo Está comiendo Ajá Es de lo bueno de una perra La perra que come no muere Lo que pasa que Le vino a afectar mucho El El ¿Cómo se llama? La tos Dice que andar descalzo Es malo Pero ellos andan Con 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 Kiker Fíjense que ahorita Aquí en el día Hay un gran problema Ajá De que está pegando Una calentura Y una gripe Y un dolor de cuerpo Que arencito Ayer hasta Viendo animales Estaba Ajá De las Puras Alucinaciones De la fiebre Y Entonces ahora Ajá Y le dimos Yo pensé que la luz Lo había agarrado Le dimos jarabe Le dimos de todo Un poco Ajá Ahora Lo llevamos a inyectar Ajá Pero Dijeron Dijeron que mañana Se tiene que ir Botar Ajá Va Ajá Porque si no Solo acokear La enfermedad Fui Y aparte Eso Lo que le pusieron Ayer Que ahora Es más caro Que el de vos Ajá Puede que eso Más elevado El precio Tal vez eso Eso cambie Y ahora Le vamos a inyectar Lo mismito No sale Pero el detalle Es de que ellos Se mejoren Porque imagínense Porque los queremos Si todos Se permiten Entonces mejor Ayer el diarero Nosotros Estábamos Almorzando Cuando Oímos Que ¿Qué viste ¿Qué viste Ayer Puey Ares Jorge Lo vistes A Jorge Dice Jorge se llama Un monito Va Con el sombrero amarillo Ajá Uno Pusa ropa Amoría Con el travieso Ajá A ese ¿Se viste Yare? Por la semilla ¿Eh? Aquí afuera Por la semilla Mira Sacamos Los patitos De la jaula Porque Resulta Que ya nacieron Semejantes pollos Y allá Los tengo en la jaula Que variedad Que variedad De animales Que bonito Y al final La naranja No hará Pues La que está ahorita cargada Es el caco Es cierto Miren Ve como Miren Nada más Miren como está Ahorita Ahorita salió Un teléfono Que se llama Bueno El S23 Plus ¿Has visto? El S23 Plus Creo que se llama Sí Mira Tiene una resolución De cámara Que así como yo Hice esto Ve Ala No lo pudo hacer Ya Ajá Así como yo Hice esto Ve De jalar Esta imagen Así ve Él jala Pero Bastante Que solo De eso Están hablando En TikTok Está rico O no está rico Estamos chamorreando Porque ahorita Venimos De De donde Fuimos a Ayitar A los patojos La verdad Que no No están bien De salud El Jordi Toce demasiado No puede dormir Ya se le había ido Este Horas de la noche Pasa tosiendo ¿Vara? La garba Con mi Chicazón En la garganta Ajá A noche Ayer Hoy No tosí Aquel día Le vamos Con la doctora Y lo tuvimos En tratamiento Recaer Otra vez No sé Lo digo Que su defensa Están ahí Ya le empaletamos De café Vitaminita ¿Qué será? ¿Qué será? A ver A ver ¿Qué será que no quiero ser buena, Jordi? Porque Yo como Me inyecto Cuando me inyecto No les hago caso Por eso No se me va La tos Porque no se me va Sabes una cosa Si vas a seguir siendo desobediente Vas a ser un niño Mal educado Yo pensé que ordinario ¿Ah? Yo pensé que ordinario ¿Qué es una persona ordinaria? Saber ¿Y cómo sabe esa palabra? Porque a mí se ve bien Y no sé ¿Qué es? Va, yo te explico Ordinario creo que significa Creo Sí Porque si la gente lo corrige Pues yo sigo corrigiendo al York Porque él sigue en lo mismo Pero creo que una gente Ordinaria Tiene ¿Ordinaria? Este No Ordinaria es creo que Alas Se me fue por alto Pero te lo voy a explicar Déjame que termine este video Y yo te lo voy a explicar ¿Oíste? Se me fue Pero no es Una persona Ni tan buena Creo Ni tan mala O creo que es una persona mala Algo así Pero te digo Te voy a explicar Porque así Tu mentecita Va a ir desarrollándose Cada vez más ¿Oíste? Ahora el diarero No habla nada de eso ¿Va? O sea que vos a Jorge ¿Oíste? ¿Y qué te decía Jorge? No ¿Por eso gritabas? ¿Ah? Me asusté ¿Te asustaste? Pero cuando vine aquí Mira Hayter Está sentado Yo Por siempre Para atrás Madre 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 Yo al principio Yo al principio Creí que el diarero Había tocado El cable La luz Pero dije yo Yo no tengo nada De cables Pelados ¿Por qué? Está gritando Cuando fuimos a ver A Jorge Estaba viendo Dice ¿Y por qué miran Esa caricatura Usted? ¿Ah? Si yo lo pido Pero mira Cuando tenía Seis años De siete Pero ahorita Ni la he volteado A ver Está casi Un poquito De diario ¿Qué es? Una persona Puede ser un ordinario Dentro de su propia Esperanza A ver Hombre Dice que una persona Ordinaria Se refiere a Común Regular Habitual Algo así Ajá Pero yo me había acordado Que la palabra Ordinaria Era una persona Como con malos Malos hábitos Algo así Ajá Pero Vamos a ver ¿Qué escribiste Aquí hoy? ¿Qué es una persona Ordinaria? Rico Dice Escenario de la lengua Española Real Academia Española Bajo Basto Y de poca estimación Ahí está Mirá Ahí está Lo que yo te estoy diciendo ¿Qué dices? Yo dije No sé si es buena O mala Pero una de las dos Y creo que si Una persona Ordinaria Es como De muy baja Categoría ¿En serio? Ajá Y una persona Extraordinaria Es genial ¿En serio? Ajá Por eso dije yo Ordinaria Y extraordinaria Algo así Me confundí Entonces No Por eso Jordi Dice que Él pensó Que era una persona Ordinaria Es decir Una persona Que Que Vamos a ver Que se me va Dice Basto Vulgar Y de poca estimación Es decir Que Lo que Él Él es Casi No es De mucho Agrado Va Por eso Es ordinario Dice No Pues Porque Una persona Ordinaria No es Tan De agrado Oíste Es como Quien dice Muy vulgar Muy mala Persona Porque es Como Cualquerita Tiene mala Fama Ajá En cambio Extraordinario No Es otra Cosa Oíste Es decir No le tenés Que decir Que sos Una persona Ordinaria Oíste Miren Ese hombre Ve Calladito Porque Él sabe Que está Pe Dándole ¿Sabes Que es el problema? La Pepita Ajá Yo le saqué Un buen Palabón Jesús Papa Jesús Papa Mucha Pepita Tiene Y él se las trae No me voy a empujar Que van a sacar Allá abajo Permiso Espérate 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 Ya mi amor Ahí está Eso Ahí está Ve Y acabadita De cambiarle Ay ya está Bien Chiquitos Pedazos Bueno Pene Papa Bueno Pene Papa Diga Pe Jordi Gente Cuídense Mucho Nos vemos Hasta la próxima Gente Cuídense Mucho Hasta Pero mira La cámara Gente Adiós No Gente Muchísimas Gracias Muchísimas Gracias Y nos vemos Hasta en una próxima Hasta una próxima No lo dijiste bien Yared Gente Yared Yared Ya no Va a ver a Jorge Siempre Dios Dios Elendi Dios Dios Eso Dios 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 Dios